¿Cómo están amigos? Bienvenidos a TGN Spanish, yo soy Andraxus y hoy les traigo un vistazo rápido a Super Hexagon. Este juego fue lanzado originalmente para EOS en septiembre del 2012 y tres meses después apareció en Steam. El objetivo del juego es controlar un pequeño triángulo que gira alrededor de un hexágono central y tratar de esquivar las paredes que se cierran a nuestro alrededor. Fácil, ¿cierto? ¡No! El juego es más complicado de lo que parece, sobre todo en los niveles más avanzados. Cuenta con tres niveles iniciales de dificultad y otros tres que se desbloquean al llegar a Hexagon, o sea sobrevivir 60 segundos en un nivel. Estos tres niveles son llamados Hyper y son versiones mucho más difíciles de los primeros tres. Es un juego muy entretenido y extremadamente adictivo y frustrante. Se encuentra en Steam por 3 dólares y les juro que vale cada centavo. Si les gustó este vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a TGN Spanish. Recuerden seguirnos también en Facebook y en Twitter, todos los links están en la descripción. ¡Hasta la próxima!